¿Nos podrían comentar lo que están realizando acá en la plaza, en esta plaza acá del barrio Orentana? Bueno, nosotros estuvimos hace un tiempo atrás recibiendo donaciones de la gente, donde le pedíamos ropa, abrigo para poder donar a las personas más carenciadas acá del pueblo, la gente que necesita, por ahí no puede comprar. Y bueno, gracias al fruto de eso, tenemos toda esta ropa y estamos regalando a la gente. Ahora, claro, ahora estamos haciendo, primero fue una campaña de que toda la comunidad se acercara y nos brindara todas sus donaciones y ahora estamos devolviendo eso a la comunidad. En esta ocasión estamos en la plaza, vamos a estar dos días, hoy y mañana, de mañana y de tarde, y bueno, para que la gente, la que más necesite, se acerque y vea que tenemos y lo que le sirve se lo pueda llevar a su lugar. ¿Y acá se pueden acercar gente de cualquier barrio también? Sí, de cualquier lugar, es para todo, incluso si quieren venir de plaza, de donde sea. Las cosas son para darlas, nosotros pedimos donaciones para poder repartírselas a la gente que en realidad necesita, que la venga a optar y... ¿Y cómo surgió esto de juntar ropa? Porque por ahí nosotros veíamos que mucha gente tiene para donar y no sabe en qué punto encontrar, donar la ropa, dónde ir. Entonces, inclusive ahora se acerca gente que quiere seguir donando ropa, entonces nosotros por eso. A principio del mes pasado comenzamos la campaña, que le hicimos una semana, teníamos que añadir hacerla dos, pero bueno, por motivos del clima no se pudo y ahora, bueno, vamos a trabajar. Y era la idea de volver de vuelta a otra parte más cerca de los barrios y poder donar lo que nos donaron. ¿Tienen previsto salir así a la zona de Chacra, a la zona alejada acá de la ciudad? Sí, estamos planeando hacer más alrededores, pero por ahora vamos a trabajar esta semana acá, pero después vamos a volver a comunicarlo a todos los medios donde vamos a estar en otras zonas y también los más alejados, también, todo dependiendo de cuánta cantidad tengamos de ropa, ¿no? Seguimos, la gente sigue colaborando con su donación. En caso que la gente se quiera acercar a donar ropa, ¿dónde se tiene que dirigir o algún teléfono que pueda andar? Sí, les puedo dejar un teléfono, 154-133-600, que es el mío, así me pueden comunicar y nosotros vamos a buscar la ropa. En lo mejor de los casos estaría bueno que en estos momentos que nosotros estamos acá en la calle nos traigan. Así nosotros ya después nos llevamos porque es todo un trabajo que le hacemos a la ropa, la lavamos, la cosemos, la seleccionamos por edades y después las volvemos para la gente, para no llevarla. ¿Y en qué horario van a estar? Hoy vamos a estar, hoy empezamos de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, a la tarde de las 16 hasta las 18 más o menos, y mañana el mismo horario, de 10 de la mañana a las 12 y de las 16 hasta las 18, 19. Bueno, muchísimas gracias, que tengan suerte. Gracias. Gracias.